A esta hora hay información de último minuto, nos unimos de inmediato. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Laguito en el círculo militar para transmitir en vivo y directo la inauguración del segundo encuentro internacional de café de especialidad venezolana edición 2023 que se realizará en nuestro país hasta el día 15 de julio. Hay que destacar que lidera esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, en compañía también del ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. El encuentro incluirá varios tipos de competencias y una agenda pedagógica en áreas de manejo agronómico, torrefacción, exportación y asesoramiento para los emprendedores. Para esta edición se aceleraron todos los procesos de abordaje de los caficultores, en todos los estados del país, a fin de recibir la mayor cantidad de lotes de café para el certamen nacional. Hay que destacar también que están presentes los productores de café de todo nuestro país, presentes en este lugar para presentar las potencialidades del café venezolano. En este lugar también se han distribuido una serie de stands, donde todo el pueblo venezolano puede asistir a estos espacios y de esta manera conocer el café que se realiza en Venezuela, pero no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Recordemos que esta es una feria internacional en la que participan otros países, donde también están presentando sus potencialidades en torno al café. Entre esos países podemos mencionar a Colombia y a México, que están presentes en estos, están colocando esas potencialidades en el área del café. Observamos en este momento a la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Adelcy Rodríguez, conversando con parte de las personas que están en este evento, entre ellos los productores de café de varios estados de nuestro país, que han acudido a estos espacios también para presentar cada uno de sus productos y para mostrar también cómo se desarrollan los procesos para la elaboración de café. Hay que destacar que de esta forma se intenta garantizar que más productores de café puedan participar en este evento. Recordemos que esta es la segunda edición de este evento internacional. El año pasado también se realizó en estos mismos espacios este encuentro internacional, donde se realizaron ruedas de negocios, importantes encuentros con otros productores de café de otras partes del mundo. Venezuela pudo conocer la experiencia de otros países y nosotros también pudimos mostrar las experiencias de Venezuela en torno a la producción de café. Además que Venezuela se ubica en el mundo como uno de los mejores productores de café en todo el mundo. Recordemos que en el encuentro pasado fue un logro de las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque además permitió visibilizar e incentivar la participación de los productores de café. Este encuentro es inédito y además le ha permitido a Venezuela ubicarse entre uno de los primeros puestos del mundo en torno a la producción de este rubro, nos referimos al café. Es importante mencionar también que la idea de este evento es mostrar las virtudes del rubro del café producido por los café cultores del país y que muestra la unión entre las empresas públicas y privadas, ya que en esta actividad, en estos espacios están instalados diversos están de diversas empresas de nuestro país, empresas públicas y empresas privadas también que han venido a participar, que trabajan de la mano junto al gobierno nacional y que impulsan estas iniciativas que además ubican a Venezuela entre uno de los primeros puestos del mundo en cuanto a la producción de café. Venezuela además es reconocida por este rubro precisamente por esta producción, por la calidad del café venezolano. Este encuentro además permitirá mostrar las potencialidades venezolanas, así como la calidad del café. Aquí se estarán evaluando cuatro categorías definidas, como por ejemplo el café lavado, el café natural, el café de miel y el café fermentado. Estas serían las cuatro categorías que se estarían participando en este evento. Vamos a observar en este momento además parte del acto cultural que se realiza como parte de recibir a las actividades y de dar inicio a la inauguración de este segundo encuentro internacional de café de potencialidad venezolana. Bueno, vamos a escuchar parte de la actividad. 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 Y esto es Mariachi de la Costa. ¡Chau! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, escuchamos en este momento el acto cultural que se desarrolla en los espacios del Laguito como parte de la inauguración de este segundo encuentro internacional de café de especialidad venezolana. Recordemos que esta es la segunda edición de este evento que se realiza en nuestro país y que agrupa a productores de café no solamente de Venezuela, sino de otras partes del mundo. Durante este encuentro de café venezolano se competirá por productos similares de otras partes del mundo y estará organizado con el apoyo de la Corporación Venezolana de Café. La jornada iniciará con las catas de café presentados para las competencias de calidad de este encuentro internacional de café de especialidad venezolana 2023 y tendrá la presencia de los mejores catadores del mundo. observamos en este momento el desarrollo de esta actividad en el círculo militar donde se encuentran las autoridades venezolanas recorriendo cada uno de los stands de producción de café. Hay que destacar, están escuchando a cada uno de los productores, a cada uno de los empresarios. Recordemos que en este lugar hay empresas públicas y privadas que están presentando las potencialidades y sus productos en este espacio que además tendrán lugar lo que son las ruedas de negocio que se van a desarrollar en estos espacios para mostrar los productos venezolanos para que puedan venderse en otras partes del mundo, para que en otros países también puedan conocer el café que se desarrolla en nuestro país, un café de calidad, un café reconocido en el mundo. Venezuela además renace en la producción de café y lo hemos podido observar en lo que han sido los últimos encuentros que se han realizado con respecto a este rubro donde se han mostrado potencialidades, donde cada uno de los productores han podido presentar sus productos, han presentado propuestas, potencialidades de nuestro país en torno al rubro del café. Además está abierto para que todo el pueblo venezolano pueda acudir a estos espacios, recorrer cada uno de los que están distribuidos en este lugar, donde además podrán realizar cata de café de cada uno de los productores de nuestro país. Recordemos que hay de distintos estados de Venezuela presentes en este lugar mostrando esas potencialidades, mostrando cada uno de sus productos como referencia de lo que se produce en nuestro país. Recordemos que además esto es una competencia de café, donde cada uno de los productores mostrarán esas potencialidades y precisamente se escogerá el mejor café de Venezuela. La metodología que se utilizará los catadores será mediante el análisis de la calidad de la infusión a través de los sentidos con la finalidad de determinar y descubrir el cuerpo, el balance, el dulzor, el color, el aroma, el sabor, la acidez y la pureza del café. Eso serán parte de los aspectos que se estarán evaluando durante esta competencia, en este encuentro internacional que se desarrolla en nuestro país. Observamos en este momento, las autoridades están conversando con cada uno de los empresarios, con los productores de nuestro país, están conociendo las propuestas de cada uno de ellos, pero además cuáles son esos productos en torno al café que se producen en nuestro país. Todo esto como parte de la bandera que impulsa al gobierno nacional en torno a incrementar la producción nacional. Recordemos que viene el Estado realizando una gran labor en torno a apoyar los productores de nuestro país. Hemos visto también al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, apoyando en torno al financiamiento para que se impulse la producción nacional y no solamente se impulse, sino se defienda el trabajo de los productores de nuestro país. En este caso, del café, pero también se realizan con otros rubros, con otros alimentos que se producen en nuestro país. Recordemos también que Venezuela ha incrementado la producción de alimentos y muestra de ellos es que más del 90% de los productos que se distribuyen a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción son productos elaborados, producidos en nuestro país. Eso habla precisamente de los avances de nuestra nación en materia de producción de alimentos. El Estado venezolano impulsa la producción nacional, la defiende, precisamente avanzan esos encuentros que mantienen con cada uno de los sectores productivos de nuestro país para avanzar en torno a impulsar la producción nacional de Venezuela. Otro de los propósitos de estos encuentros es precisamente que el caficultor que obtenga las mejores calificaciones va a estar calificado y ese café se subastará en los mercados internacionales. El costo de este producto será lo que pague el comprador internacional. Es parte de lo que se ha dicho para lo que será esta competencia internacional que se inicia el día de hoy en nuestro país y que se estará realizando hasta el día 15 de julio, el que tendrá una gran participación. Se espera que precisamente este año sea mayor la participación de los productores de café en este evento, mayor a la del año anterior. Recordemos también que los países invitados que están participando son Colombia, Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Italia, Rusia, Irán, España, Grecia, Francia y Brasil. Son parte de los países que están participando, que están mostrando sus potencialidades en este encuentro internacional. También debemos decir que el café venezolano se abre paso nuevamente al mercado internacional por su calidad y por su sabor. En este lugar además están instalados 190 stands, lugares donde el pueblo venezolano puede asistir, puede conocer estos productos, puede probar el café que se produce en Venezuela y que se produce en otras partes del mundo. Observamos en este momento, continúa el recorrido de las autoridades por cada uno de los espacios instalados en el círculo militar, conociendo las experiencias de los productores, conociendo además los planteamientos que realizan los sectores productivos de nuestro país, en este caso del café. Continúan las autoridades conversando con cada una de las personas asistentes a estos espacios. Vamos a intentar acercarnos a las autoridades para conocer además la experiencia de este segundo encuentro. De inmediato vamos a intentar conversar con la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Elsie Rodríguez. Vicepresidenta, se vienen impulsando los sectores productivos del país, defendiendo la producción nacional y estos espacios son muestras de ello. Renace la producción de café en nuestro país, ¿qué nos pudiera decir? Bueno, estamos muy contentos de estar acá en nombre del presidente Nicolás Maduro, dar la apertura, inaugurar esta segunda edición del Encuentro Internacional de Café de Especialidad Venezolano. Quiero saludar, felicitar y dar la bienvenida a los 30 catadores y catadoras que han venido a nuestra patria a participar. He dicho al llegar acá que hay nerviosismo. 20 estados del país están participando con su producción. Y informó el ministro que este año se incrementó un 50% la participación de muestras. 400 muestras iniciaron este ciclo de competencia, vamos a llamarla así, una competencia internacional con estándares internacionales. Me están mostrando justamente los catadores programas que se utilizan para todas las calificaciones que son de orden internacional, con protocolos reconocidos a nivel mundial. Y bueno, nuestro café. Tú me preguntas, el café está retomando su posición, está retomando su posición histórica. Debemos recordar que el café y el cacao venezolano eran los mejores del mundo y hoy estamos ratificando que siguen siendo los mejores del mundo. Café venezolano, café de especialidad, cacao venezolano. Aquí, bueno, estamos en este encuentro especial para el café de especialidad, pero sabemos que la producción nacional ha venido incrementando en todos sus rubros, agroindustriales, industriales, químicos. Y el presidente Nicolás Maduro se está convirtiendo también en esta competencia internacional en un campeón, porque es el defensor verdadero de la industria nacional, defendiendo con políticas concretas, con acciones que permitan impulsar la producción nacional, que permitan la defensa de nuestros productos venezolanos, 100% hechos en Venezuela, que permita la defensa de estos productos frente a su participación en mercados internacionales. Así que, bueno, estamos muy complacidos. En esta segunda edición hay nerviosismo, pronto sabremos los resultados. ¿Quién quedará campeón este año? No podemos preguntar aquí a los catadores ni a los jueces, pero en las próximas horas se sabrá. Hemos saludado a los gobernadores. Bueno, una noticia que nos daba el ministro. 20 estados del país ya son productores de café, 20 estados del país. Y como desde el año 2020 también se ha venido incrementando la producción de quintales por año. Este año también vamos a crecer. Esperamos aproximarnos entre un 15 y un 20% de crecimiento. Pero bueno, esta es la senda, la producción nacional. Ningún bloqueo criminal contra nuestra patria va a detener las capacidades, las potencialidades de Venezuela. El bloqueo criminal debe que desde los poderes hegemónicos han impuesto estas sanciones que no reconocemos por ilegítimas, deben levantar las sanciones. Los poderes imperiales que han impuesto esas sanciones deben levantarlas. Y el pueblo venezolano ya ha dado suficientes muestras, lecciones históricas, de cómo somos capaces en Unión Nacional de superar las dificultades. Muchísimas gracias. Vamos a intentar conversar ahora con el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Julmar Castro Soteldo. En estos encuentros también se realizan ruedas de negocios. ¿Cómo avanzan esos encuentros, esas actividades internacionales? Bueno, primero que nada reiterar y ratificar la palabra de la compañera vicepresidenta. Este evento, como ustedes saben, y el año pasado también lo hicimos, tiene unos aditivos especiales. En primer lugar, que se premiaron cuatro tipos de procesos en los cafés. En segundo lugar, vinieron muchos más catadores a nivel internacional, todos certificados por los organismos internacionales que se especializan en estas áreas, lo que muestra la transparencia de los resultados. Y nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando nos enteramos que las cualificaciones de los cafés estuvieron muy por encima de los estándares que tradicionalmente han tenido los cafés nuestros. Eso ya es un gran valor agregado que hemos reiterado con todos los compañeros que han venido desde distintas partes del mundo. Hay 14 países acá representados, todos certificados. Desde Japón nos vino por allá una jueza principal que está en Brasil, es catadora reconocida en eventos internacionales. Bueno, desde Grecia está por allá, muy compañero de Grecia. Francia, desde Rusia, Colombia, nuestras hermanas y hermanos colombianos que están acá. Es decir, hay un importante avance en la producción, como lo decía la compañera vicepresidenta, pero también en los procesos, porque ellos nos dejan lecciones, como nos dejaron el año pasado, que han sido resueltas algunas y ahora vamos a mejorar otras más, que el presidente pues lo anunciará en su momento debido. Hay otros eventos como la competencia de varismo, que vamos a hacer competencia y premiación de varismo. Ya estamos premiando el concurso de fotografía, hicimos un concurso de fotografía por Instagram. Llegaron centenares de miles de fotos y bueno, se escogieron las 10 mejores fotos. Van a recibir un premio sorpresa. Tenemos 32 charlas con estos especialistas internacionales. Se va a hacer prácticamente una sesión de aprendizaje que va desde la práctica de siembra hasta lograr las tasas, esas de alta calidad que vamos a probar en el día de hoy. Y a partir de mañana, el viernes, sábado, vamos a estar con nuestro pueblo aquí compartiendo. Muchísimas gracias. Bien, eran las declaraciones de las autoridades. Recordemos que ha inaugurado el segundo encuentro internacional de café de especialidad venezolana. Declaraban las autoridades que ya 20 estados de nuestro país son estados que producen café. Además que se impulsa la producción nacional en Venezuela. El Estado viene apoyando estas iniciativas. Se encuentran presencia también en estos estados de lo que serán otros países quienes también estarán presentando sus potencialidades en torno al café. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.